antes de comenzar te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que youtube te notifique ya que publicó un nuevo vídeo y bien pues en este vídeo te voy a mostrar cómo puedes aumentar toda la memoria ram y cómo aumentar todos los núcleos de tu equipo para que puedas aprovechar al máximo y al mejor rendimiento tu equipo de cómputo y para ello lo único que tienes que realizar es presionar en tu teclado windows r vamos a escribir el comando ms config que damos clic en aceptar y nos aparece la configuración del sistema en la cual nos vamos a la parte de arranque y en arranque nos vamos a la parte de opciones avanzadas que en esta sección vamos a activar esta casilla que dice número de procesadores lo activamos y en mi caso tengo cuatro únicamente voy a elegir el máximo puede que tengas dos puedes que tengas 8 entonces es aumentarlo al máximo que y también del lado derecho tenemos otra casilla que dice cantidad máxima de memoria aquí lo voy a activar y pues en mi caso tengo 8 gigabytes de memoria ram en la cual únicamente lo voy a dejar activo y pues aquí tú también puedes predefinir si quieres aumentar o quieres disminuir el uso de la memoria ram esto para que tú puedas optimizar tu equipo y tenga el mejor rendimiento únicamente aceptamos los cambios aplicamos aceptamos y básicamente ese es todo lo que tienes que realizar para que se apliquen los cambios bastará con que reinicies tu equipo de compro ok y bien chicos pues hasta aquí con el vídeo se despide como siempre su amigo eric vega sin antes pedirte que apoyes este vídeo dando clic en manita arriba comparte este contenido y nos vemos hasta el próximo vídeo